Bienvenidos a David Tech. En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo podéis hacer la corrección de color de vuestra DJI Pocket 3 en Davids Yourself cuando grabáis con el perfil D-Lock M de DJI. Este perfil solo recomiendo utilizarlo si queréis hacer edición como vamos a hacer ahora, ya que si no, pues es un color muy plano. Esto hace que nos permita mayor flexibilidad a la hora de editar los colores y tengamos mayor rango dinámico para retener más información en las altas luces y las sombras. Antes que nada, una aclaración, el formato D-Lock en 10 bits, para que lo lea Davids Yourself tenéis que tener la versión Studio, la versión de PAU, la versión gratuita no en este formato, solo podréis editar el vídeo normal. Ahora sí, vamos al ordenador y vemos cómo se hace. Bueno, aquí tenemos un vídeo hecho con nuestra Pocket 3 y lo primero que voy a hacer, bueno, vamos a cambiarlo a los originales para que se vea con la mejor resolución posible. Me aseguro que lo tenga en 4K. Vale, entonces aquí lo primero que vamos a hacer, agregar otro nodo y en este nodo le vamos a aplicar el LUT de DJI para nuestra Pocket 3. Si vosotros no tenéis este nodo, este LUT, que no lo tendréis porque por defecto no viene, lo podéis descargar desde la página de DJI. Os voy a dejar un enlace en la descripción donde lo podéis descargar. Le tendréis que dar directamente a este icono de aquí y os lo descargaríais. Una vez descargado, para añadirlo a Luigi Resolve, os vais a este icono de aquí, os vais a gestión cromática y abajo del todo tendréis las tablas de conversión. Abrís la carpeta de tablas, buscáis DJI y aquí arrastráis el LUT que os acabáis de descargar de la página de DJI. Una vez que está aquí vuestro LUT, le dais a actualizar listas y guardar. Y aquí os aparecerá el LUT de DJI Osmo Pocket 3 D-Log TUS 709. Entonces veráis que aquí ya cambia completamente. Tenemos ya, en vez con los colores planos, pues tenemos una imagen ya contrastada. Y aquí podéis hacer vuestra edición como mejor queráis. Pero tenemos ya un punto de partida bastante bueno para poder editar. La segunda opción para poder editar el formato de LUT de DJI en DaVinci Resolve. Os iréis a este iconito de aquí para abrir los ajustes. Os vais a gestión cromática. Y arriba del todo cambiáis a esta opción, Color Manage. Cambiáis, quitáis esta opción y elegís HDR DaVinci Wide Gamma Intermediate. Y aquí cambiáis a R709 Gamma 2.4. Vais a guardar. Y ahora podéis añadir otro nodo. Y en el último nodo vamos a agregar este efecto de aquí. Si no veis los efectos tenéis que tener este botón. Que se llama Cambio del espacio cromático. Lo añadís y aquí es donde le podemos indicar de dónde viene el espacio cromático inicial. Que está DJI Digamut. La gama inicial, evidentemente, sería DJI D-Lock. Y la salida que queremos que tenga, que en este caso sería 709 con la gama 2.4. Y aquí ya tendríais vuestra imagen que podéis empezar a editar. En este caso voy a bajar las altas luces. Voy a bajar un poquito la saturación. Y como le he quitado en los ajustes de la cámara, que no haga el ajuste de nitidez en la cámara para hacerlo yo post-edición. Pues le haría un poquito de esta manera de nitidez que en DaVinci lo hace mejor que lo que lo haría en la cámara. Y así ya tendríamos nuestro vídeo editado de manera muy sencilla. Espero que hayas aprendido algo nuevo, que te haya gustado. Si es así, pues considera suscribirte, darle al like. Y si tienes cualquier duda, dejadme en los comentarios. Como siempre, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente vídeo.